Ahora yo como arregle esto... Ya sé, voy a buscarlo. ¡Che, no va a che! ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Tengo que ver un tema para castellar sobre danes importantes. Y me han tocado Heidi Lamar. Lo único que he encontrado es que es una actriz muy importante. Pero no te voy a dejar más. Si no sabes dos entes palabras, es mi máximo. ¿Pero no sabes quién es? ¿Deberes? No, tío. Y tengo que hacer dos entes palabras. Vine... Te parimos por precisamente ella, que no las colegas. Pues te vives que me lo ponen. Están ahí a hacer día a día. Y que no la pones des... Mira, justo la... La recepta que estén tú y yo preparando abans... Pero la de las espinas, ¿la de las espinas? Sí, sí. Nos ha crecido y hemos tenido que buscar información. Claro, hemos tenido que entrar a Google y buscar un YouTube. Pues eso gracias a ella. O sea, que YouTube va a ser también gracias a ella. No. No. Vine y te cuelte más. ¿Qué pasa? Just cuando acaba de pasar a eso yo estaba intentando arreglar la coberta de la bici. Pero yo no sé. Y se me ocurrió buscar información. En Google. Tampoco. Pero tienen algo en común. Google y YouTube. Que tú, por ejemplo... ¿No sabinaos? No. Tú, por ejemplo, para buscar información, si estás en casa... Claro. En internet. El wifi. El wifi. Claro, si estás en casa el wifi, ya. Pues el Centro de la Mar ha inventado el wifi. Ella? Ella. Actriu? Inventora? Sí, sí. No lo creo, ¿eh? Actriu importantísima de Hollywood. Pero una inventora fascinante. Y si no arriba a ser, porque no inventa el wifi, no estaría en el Mades.Cara. ¿Y dónde era? Ella era austríaca. Y de hecho van a ser en periodos de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Pero incluso un día en el su honor. Como si fuera una soldada ahí súper guay. Una de la Mila, ¿no? Sí, sí. Porque, de hecho, la inventación del wifi va a ser algo que va a cambiar la historia de la humanidad. Pues sí. Si puedes hacerme el favor, Miner. Y a tú que te gusta la informática, es que mi historia que no lo sabes, Iván. Sí, claro. Encara no lo había visto. Pues ya que estás y puedes ayudarme, tío, que esos no sientes paraules. Pues es eso. Es de las importantes de Hollywood, pero sobre todo que es la inventora del wifi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!